Y elementos de la Fiscalía General del Estado de México detuvieron en Valle de Chalco a Carlos N., el presunto líder de un grupo delictivo que opera en ese municipio, relacionado con los delitos de homicidio y robo de vehículo con violencia, así como también venta de narcóticos. Carlos N. fue capturado en la colonia Baranda, momentos antes amagó con un arma de fuego a una persona a quien habría despojado de dinero en efectivo y también de sus pertenencias, por lo que también es investigado por el delito de robo con violencia. De acuerdo con las investigaciones, este sujeto también participó en el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue abandonado en la colonia Las Américas, segunda sección. Esto ocurrió el pasado 20 de enero. Gracias. Gracias.